En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. En la salvación, encuentre en Él, hay otro hombre. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén.